La Red Humanista por Latinoamérica ha invitado a senadores españoles a visitar Nicaragua para conocer de primera mano la situación que actualmente vive nuestro país. Y para conversar sobre esta visita se encuentra con nosotros uno de sus invitados, el senador Ignacio Cossidó, que además es portavoz de la bancada del Partido Popular. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y esta invitación. Primero que nada, ¿por qué aceptaron la invitación de venir a Nicaragua precisamente en este momento? Hay un gran interés en España por Nicaragua. Estamos siguiendo muy de cerca los últimos acontecimientos y estamos preocupados por la situación política que se está viviendo en este país. Hay un gran interés por contribuir, por ayudar a Nicaragua a tener una verdadera transición democrática y por tanto era una buena oportunidad de conocer el problema de cerca, de hablar con algunos de los actores principales y de ver cómo podemos ayudar más al pueblo de Nicaragua para encauzar esta situación política tan difícil como la que vive. ¿Con quién ha podido conversar durante su visita? Pues hemos conversado con varios de los principales actores, yo creo que en el escenario político actual. Hemos estado esta mañana con el movimiento campesino, hemos tenido oportunidad también de hablar con la iglesia, con el cardenal aquí en Managua, hemos hablado también con la alianza democrática, con los distintos componentes que están dentro de la alianza en el diálogo con el gobierno y esta tarde tenemos oportunidad de seguir hablando con algunos actores políticos, también por supuesto con la embajada de España. ¿Ha tenido oportunidad de conversar con algún representante del gobierno? No, no hemos conversado con ningún representante del gobierno, esta agenda tenía más que ver con aquellos actores que están en la otra parte de la mesa de diálogo y también con aquellos actores que de una forma u otra están siendo perseguidos o que están siendo reprimidos por el gobierno. En el contexto político actual de España, ¿cómo se ve la crisis nicaragüense? ¿Es presa, digamos, de las divisiones ideológicas tradicionales? ¿Qué piensan sus colegas en el Senado, de los demás partidos del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos? ¿Hay, digamos, una visión común o hay diferencias ideológicas? Bueno, esta no es una visita que ya hemos organizado como visita oficial del Senado de España, más bien es una visita que venimos del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, invitados por esta red humanista para Latinoamérica. Por tanto, lo que se trataba era más el diálogo con la oposición y en España hay un interés común por la situación en Nicaragua, creo que hay un interés común por fortalecer la democracia en Nicaragua y en toda Latinoamérica. Es verdad que por parte del Partido Popular son cerca de 54 actuaciones parlamentarias, iniciativas parlamentarias, debates que hemos mantenido sobre Venezuela. ahora también en Nicaragua, como todo de los focos principales sobre este debate. Quizás al gobierno, es decir, la diferencia que puede haber entre el gobierno del PSOE en este momento y el Partido Popular, nosotros somos un poco más enérgicos en la exigencia de respeto a derechos humanos, de poner coto a la represión que se ha vivido en este país y también de impulsar el diálogo que en el marco de la alianza y con la Iglesia Católica se tiene que mantener entre el gobierno. Pero un diálogo que realmente parta de unas condiciones en las cuales ese respeto a los derechos humanos y ese cese de la represión sean condiciones para poder tener realmente un diálogo fructífero sobre la democracia. En el contexto europeo, ¿qué papel está jugando España a la par de otros países para lidiar con esta crisis? El papel de la Unión Europea es cada vez más importante. Tenemos proyectos de cooperación de mucha dimensión que se están llevando con muchos países latinoamericanos. Es importante que esos proyectos contribuyan de manera decisiva al desarrollo económico, por supuesto, pero también al fortalecimiento institucional y al fortalecimiento democrático de estos países. Por tanto, la Unión Europea tiene un rol creciente. En lo que se refiere a Iberoamérica, España, por razones históricas, por razones culturales, por razones políticas, tiene un liderazgo importante dentro de la Unión. Somos claramente un referente y por tanto la oposición que adopte España es muy relevante para cuál sea la posición del conjunto de la Unión Europea. La presión internacional sobre el gobierno de Ortega está creciendo constantemente y él se atrinchera en el concepto de la soberanía de los pueblos para tratar de desactivar, digamos, lo que esta presión internacional pueda hacer. ¿Es válido blandir ese concepto en una situación como esta? Bueno, el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Nicaragua es muy claro y delimita muy precisamente cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno. La Organización de Estados Americanos creo que también está ejerciendo una presión muy importante sobre el gobierno de Ortega. Por tanto, creo que la imagen que el gobierno nicaragüense en estos momentos tiene en este apartado del respeto a los derechos humanos, pues creo que es una mala imagen y que claramente tiene que mejorar si quiere resultar creíble en el conjunto de la comunidad internacional. Dicho eso, yo creo que ahora mismo hay dos objetivos esenciales sobre los que tenemos que, de alguna manera, presionar al gobierno de Nicaragua. Por un lado, es el cese de la represión. Creo que esa es la condición más importante. No puede haber presos políticos, no puede haber atentados contra los derechos humanos. En ningún caso, eso no lo podemos consentir de ninguna manera. En segundo lugar, una apelación al diálogo, a un diálogo sincero con la oposición democrática. Ahí también la propia alianza tiene que ser capaz de articular políticamente una alternativa clara a lo que es el gobierno, pero fomentar ese diálogo desde la base del respeto previo a los derechos humanos creo que es la clave para encontrar una solución al conflicto actual. La plataforma informativa de Confidencial ha reportado un incremento del 40% en las peticiones de visas de ciudadanos nicaragüenses para España. ¿Qué piensan ustedes de esta nueva, digamos, oleada de migrantes que probablemente va a crecer porque el contexto político y económico de Nicaragua tiende a agravarse? ¿Cómo es recibida esta noticia por su partido y por el gobierno español? Lo vivimos con mucha intensidad en el caso de Venezuela. Tenemos una comunidad de venezolanos que han pedido asilo político muy grande en los últimos años y ahora empezamos también a tener este incremento de peticiones por parte de Nicaragua. Con un doble sentimiento. Por un lado, la tristeza de quienes tienen que abandonar a su país en muchas ocasiones como fruto de esa represión política que se está viviendo. Al mismo tiempo, con una política de puertas abiertas, los países latinoamericanos son países hermanos. España está muy concienciada del papel que tiene que jugar, del papel no solamente político, sino yo creo que incluso moral que tiene que jugar. Y por tanto, los nicaragüenses deben saber que esta idea antigua de la madre patria sigue siendo una realidad y que España es un país de acogida. En Europa hay cierta resistencia a estos movimientos migratorios, incluso cuando son motivados por situaciones límites como lo que está sucediendo en Siria. ¿España quiere decir que es la excepción? ¿España está más anuente a recibir exiliados en este contexto? Bueno, nosotros tenemos una gran fortuna que es nuestra relación histórica con Latinoamérica. Y yo debo decir que la inmigración latinoamericana es una inmigración que se integra especialmente bien en nuestro país. Primero, porque compartimos la misma lengua. Segundo, porque tenemos una misma cultura. Tercero, porque los valores o algunos de los valores que compartimos en nuestra forma de vida, en nuestra forma de entender incluso la democracia, son comunes. Por tanto, yo le diría que en el contexto europeo, la inmigración latinoamericana en España ha sido particularmente exitosa en términos de integración. Por tanto, el rechazo que se puede sentir en otros países europeos frente a otros procesos migratorios, en España con Latinoamérica, realmente es bajo. Es decir, hay una buena aceptación de la inmigración porque también esa inmigración se integra muy bien en nuestra sociedad. Antes de ser senador, usted fue director del Cuerpo Nacional de Policía de España por un periodo de cinco años, creo. ¿Así es? Eso sí. En Nicaragua actualmente estamos viviendo una situación insólita en la cual la ciudadanía puede ver campantemente a la Policía Nacional operando al lado de fuerzas paramilitares que operan en franca impunidad. ¿Qué piensa usted cuando ve una situación como esa? ¿Y qué podemos esperar nosotros del futuro de esta institución? ¿Cómo puede un país recomponer la Policía Nacional después de ver algo como esto? Pues la existencia de este tipo de fuerzas irregulares o fuerzas paralelas es una clara distorsión democrática. Una de las claves para tener una democracia de calidad es la fortaleza institucional y la credibilidad de las instituciones. Cuando yo era director de la Policía Española, algunos compañeros, algunos colegas latinoamericanos me preguntaban por qué en España la policía es la institución mejor valorada por los españoles, por los ciudadanos. Es la institución más querida. Creo que el gran objetivo de una fuerza de seguridad, de una policía, sin duda, es luchar contra la delincuencia, sin duda, es garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, pero también hacerlo desde el respeto y desde el afecto y desde el cariño y la valoración de esos ciudadanos. Cuando eso se consigue, creo que se consigue una sociedad democráticamente de mucha más calidad y este tipo de movimientos ajenos a las instituciones, pues sin duda son de los peores atentados que se pueden realizar a la institucionalización y a la democracia de un país. ¿Hay vida después de una situación como esa? Sí, es decir, las fuerzas de seguridad son fuerzas que son esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho, son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Ha habido proyectos de cooperación muy interesantes que hemos liderado desde Guardia Civil en Española, desde Policía Nacional Española, con distintos países de Centroamérica, con países iberoamericanos. Yo mismo impulsé una escuela iberoamericana de policía que también pone mucho énfasis en la formación en respeto a los derechos humanos, que es una cuestión crítica para una fuerza de seguridad democrática. Por tanto, yo creo que este tipo de situaciones en un proceso de diálogo y en un proceso de transición democrática basada también en principios de concordia como los que vivimos en España hace 40 años, ahora estamos celebrando el 40 aniversario de nuestra Constitución, creo que es muy posible. Yo tengo mucha confianza en la sociedad nicaragüense, he visto mucho valor cívico, mucha valentía, mucha ansia de libertad y creo que esos son los valores que hacen que podamos mirar el futuro por negro que sea presente con esperanza. Muchas gracias, senador Ignacio Cossido, del Partido Popular.